No Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo Morena de hojasos negros Párpados fascinadores Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, ya se amo yo 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 Amame mucho, ya se amo yo